Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano Epigramas, imitación de Propercio, Ernesto Cardenal Yo no canto la defensa de Stalingrado, ni la campaña de Egipto, ni el desembarco de Sicilia, ni la cruzada del ring del general Eisenhower. Yo solo canto la conquista de una muchacha, ni con las joyas de la joyería Morlo, ni con perfumes de Dreyfus, ni con orquídeas dentro de su caja de mica, ni con cádila, si no solamente con mis poemas la conquisté. Y ella me prefiere, aunque soy pobre, a todos los millones de somos. De pronto suena en la noche una sirena de alarma, larga, larga. Como el grito de la cegua en la noche, que se acerca, y se acerca sobre las calles y las casas, y sube, sube y baja, y crece, crece. Y baja, y se aleja, creciendo y bajando. No es incendio ni muerte, es sumosa paz. No es incendio ni muerte, es sumosa paz. No es incendio ni muerte, es sumosa paz. De pronto suena en la noche, que se acerca, y se acerca.